Muy bien, buenos días a todos. Ha habido un pequeño cambio en la agenda. No soy el subsecretario de Fernando Lorenzo, sino, pues, me voy a dejar en la casa el responsable de la ciudad de la ciudad del Ministerio de Cultura y Deporte. Antes de comenzar esta primera mesa, la quinta, la quinta, quería decir, esta última mesa sobre Tauromaca y poderes públicos, sí querría, además, a modo de cierre desde el punto de vista de quienes hemos estado trabajando, querría dar las gracias a todo el equipo de Marcial Marín, a todo el equipo de la Fundación Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha y de la Consejería por el extraordinario trabajo que han hecho. Han sido unos colaboradores extraordinarios con el Ministerio en la planificación, en el diseño y en la ejecución de este Congreso. Sin ellos y su trabajo no habría sido el éxito que creemos que ha sido y, por eso, públicamente, querría agradecer personalmente y en nombre del Ministerio a Marcial, al consejero, y a todo su equipo que tan extraordinariamente han trabajado y querría pedir un aplauso también para ellos. Bien, comenzando con la mesa, creo que el diseño de lo que habíamos fijado creo que es un buen colofón terminar con cuál es la relación entre la Tauromaquia y los poderes públicos. Esta relación la podemos tratar de distintos puntos de vista, podría tratarse de cuál es la relación entre los distintos ámbitos de los poderes públicos dentro de España, en las Administraciones locales, en las Administraciones regionales, pero no podemos olvidar que estamos hablando de la Tauromaquia como patrimonio cultural y es un Congreso internacional. Es decir, debemos tratar, se ha tratado en distintos aspectos en las mesas, de esta perspectiva internacional y ya no solo en los propios países que compartimos una tradición taurina, sino también cuál es la visión que desde otras instituciones que no son puramente iberoamericanas se tiene del fenómeno taurino, estoy hablando, pensando, por ejemplo, en la Unión Europea o en otras instancias internacionales, y cuál es el desarrollo de las distintas políticas de protección de la tauromaquia que se pueden llevar a cabo en las grandes organizaciones internacionales, en los grandes organismos internacionales, como es la UNESCO. En este sentido, tenemos un panel de grandes expertos, a los que quería dar las gracias por su presencia, que creo que nos van a poder enriquecer en sus aportaciones, en cuáles son estas diferentes líneas de percepción del fenómeno de la tauromaquia y su proyección institucional y su proyección internacional. Sí querría destacar en este punto que dentro del plan estratégico, el que ya se ha mencionado en tantas ocasiones, el Pentauro, una de las conclusiones que querría leer del diagnóstico es que en la actualidad existe un consenso en que la tauromaquia se encuentra en una situación de necesaria renovación interna y de posicionamiento estratégico en la sociedad, que exige, y leo la sexta conclusión, responder de forma concertada y coordinada por los poderes públicos, sectores profesionales y aficionados como destinatarios últimos del producto cultural y para ello disponer del marco normativo e institucional adecuado para canalizar la cooperación en las partes implicadas y, sin duda y por supuesto, su proyección internacional. Bien, dando paso ya a los distintos miembros de esta mesa, querría, en primer lugar, en último lugar, a mano derecha, querría presentar al doctor Galo Chiriboga Zambrano. El doctor Galo Chiriboga es fiscal general del Estado en Ecuador, en primer lugar, grandísimo aficionado taurino, pero institucionalmente es fiscal general del Estado en Ecuador, presidente de la Asamblea de Ministerios Públicos Iberoamericanos, la IAMP, fue embajador en España entre enero de 2010 y julio de 2011, es abogado, estudios en Ecuador, Colombia, Francia y España, especializado en derecho laboral, experiencia en materias penales y es autor de varios libros en materia de derechos humanos, temas constitucionales, derechos laborales y ciencias políticas. Fue ministro también de Trabajo en su Gobierno, también ministro de lo que se llama en Ecuador ministro de Interior, en España, que sea el ministro de Gobierno y de Minas y Petróleos y es un, como ya he dicho, un reconocido aficionado taurino y gran defensor de la tauromaquia en su país. Pues, el doctor Chiriboga, querría, si le parece, que nos diera una perspectiva de la situación de la relación tauromaquia-poderes públicos en su país. Adelante, cuando quiera. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer al Ministerio de Cultura del Reino de España, que tuvo la gentileza de invitarnos, agradecer también la hospitalidad que hemos recibido del Gobierno local, de Castilla-La Mancha, la hemos pasado realmente bien. Y bueno, la pregunta es, ¿qué hace un fiscal hablando de toros? Lo ha dicho él. El tema es que coincide que yo no soy un gran aficionado, pero sí soy un aficionado a los toros. Y por lo tanto, la perspectiva que quiero presentar aquí es, ¿qué es lo que pasa en Ecuador en temas de relación de los poderes públicos con el mundo de los toros? En primer lugar, vale la pena que ustedes conozcan que en Ecuador hay un sistema constitucional que tal vez es el único en el mundo en donde la naturaleza es sujeto de derechos constitucionales. Y por lo tanto, eso marca un espacio muy importante para analizar esta relación entre poderes públicos y el espectáculo taurino. Por otro lado, la naturaleza es protegida como sujeto de derecho, pero también la Constitución, como el resto de constituciones en el mundo, garantiza los derechos fundamentales de los ciudadanos, los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales, y por lo tanto, cuál debe ser y cuál es el rol de los poderes públicos defender esos derechos constitucionales de los ciudadanos. En una consulta popular, vale la pena que ustedes también conozcan, entre varios temas de reformas constitucionales, se incorporó una pregunta que hacía referencia a si los ciudadanos estaban o no de acuerdo con los espectáculos en donde, comillas, se maltratara al animal o que se produjera la muerte de este animal. Específicamente se refería a dos temas, a dos espectáculos específicos, las corridas de toros y las peleas de gallos. La respuesta fue variada, en ciudades como Quito, que es la capital de la República, en donde la tradición taurina ha sido de muchísimos años, se perdió la consulta popular por un margen muy pequeño, pero la verdad es que se perdió. Han habido otras ciudades, en el resto del país, en donde a su vez la opinión de los convocados, el voto en Ecuador es obligatorio, fue mayoritaria a decir no a esa pregunta y por lo tanto estamos de acuerdo con ese tipo de espectáculos. Y para terminar de definir el marco jurídico que tenemos allá, hubo una acción constitucional, una acción de protección constitucional de una organización que supuestamente protege, y digo supuestamente porque creo demostrar lo contrario ahora, que dice defender los intereses superiores de los menores. Y por lo tanto, a través de una acción constitucional, un tema jurídicamente posible, esta organización, que es el Ministerio de Inclusión Social que se encarga de la protección de los menores, consiguió que un juez estableciera que en bien y protección, entre comillas, de los menores, estos no puedan ingresar a las plazas de toros, sino a partir de los 12 años. Y esta decisión es una decisión que afecta a todos los espectáculos y en esto fundamentalmente al espectáculo taurino. Esto obviamente tiene una intencionalidad, es la intencionalidad que generacionalmente vaya muriendo la afición por los toros. Y partiendo de un supuesto no probado, un supuesto no probado, y además, en mi opinión personal, falso. ¿Cuál es de que el espectáculo de los toros produce un impacto emocional en los menores que por poco los vuelve hacia el futuro potenciales agresores? Yo tengo, este año voy a cumplir 65 años, aunque la verdad parezco de 85, pero bueno, eso es como dicen mis amigos, ojalá llegue a la edad que represento. Entonces, decía que buena parte del entorno de mis amigos, ninguno que es aficionado a los toros tiene esa característica de una persona violenta, cosa diferente a aficionados a otros espectáculos que sin duda generan una situación de violencia jamás vista en una plaza de toros, concretamente los espectáculos relacionados al fútbol. Sin embargo, bajo esta hipótesis no comprobada y en mi opinión falsa, este juez estableció esa prohibición. Bien, ese es el entorno. Ahora bien, ¿cuál es, en opinión de este funcionario público, el papel institucional del Estado frente al espectáculo de los toros? Partiendo, primero, que el toro es un ser que proviene de la naturaleza, y por lo tanto, como sujeto de derechos de la naturaleza, tenemos que tener una actitud ética sobre ese especímen animal específico, que es el animal que se llama toro de lidia. Y por lo tanto, creemos, y yo personalmente lo creo, que nuestro comportamiento hacia él es respetar el destino de ese animal, cual es, de morir, defendiendo su casta, su bravura, su nobleza, en una plaza de toros y no en un camal de destaje. Y por lo tanto, ese ha sido el tema central por el cual grupos, y yo no sé si son mayoritarios o no, eso habrá que verlo, han puesto en una situación de desvalorización social al espectáculo de los toros. Desvalorización social que pasa por presumir que quienes vamos a las plazas de toros somos un grupo de sádicos que queremos pagar para martirizar un animal. Lo que no se ha dicho es que ese animal, su razón de ser y su existencia, es precisamente para eso. Y por lo tanto, desde el punto de vista ético del ser humano, debemos respetar ese destino que tiene el toro del libro. Como igual, nosotros tenemos la obligación ética de respetar la integridad y el confort y la buena vida de nuestros animales domésticos. ¿A quién se le ocurre que podamos sacar a nuestro perro, a nuestro gato, a nuestro loro, a nuestro pájaro para atormentarlo? No, el destino ético de esos animales son ser compañía de los seres humanos y por lo tanto, una actitud de esa naturaleza representaría el rechazo de quienes tenemos un comportamiento ético frente a los animales. Así es que es cierto que en estos dos días hemos hablado de la importancia cultural. Nadie discute la importancia cultural del mundo del toro. Pero tal vez lo que no hemos profundizado, y hemos profundizado también ahora los aspectos tecnológicos, los aspectos de comunicación, los aspectos financieros, la gestión y la administración del espectáculo. Pero tal vez aquí estamos descuidando un tema que eminentemente es de debate político sobre la ética del ser humano frente al toro del libro. Y al parecer los jóvenes, y digo al parecer porque insisto, no hay evidencia que demuestre eso, los jóvenes, no sé si mayoritaria o minoritariamente, estarían en contra de las corridas de toros. Pero aún en ese evento, es opinión personal, que si nosotros somos mayoría o minoría los aficionados al toro, como mayoría o como minoría tenemos derecho a que se respete nuestra visión cultural o nuestra visión ética sobre el comportamiento del ser humano frente a ese animal. Y por lo tanto, en un país, como todos nuestros países lo son o aspiran serlo, de convivencia democrática, tenemos que permitir el sustento, la protección y el desarrollo de una actividad cultural, aunque seamos minoría o mayoría, porque esa es la obligación de los poderes públicos. Pero, ¿qué es lo que pasa? En esta situación de conflicto con ciertos sectores de la sociedad, insisto, que no lo sé si son mayoría o minoría, porque eso quiero rescatar, porque estamos asumiendo siempre de que la mayoría de gente está en contra del mundo de los toros, no sé en dónde se sustenta esa afirmación, o si la hay, quisiera conocerla. Pero el hecho es que el ataque que viene de grupos en contra del mundo de los toros es fundamentalmente por esto, de que ellos suponen que hay un tratamiento injusto, agresivo, violento contra ese animal. Y lo que es más, en acciones como las que he mencionado, de la actuación de un juez, se sustituyó una situación jurídicamente importante, que es la existencia de la patria potestad. Si en cualquier lado del mundo es el padre o la madre, ¿quién decide si va a un niño o no a un espectáculo? Me llenó mucha alegría ayer ver niños en la Plaza de Toros de aquí, y así debe ser. Porque ¿quiénes deciden si van o no los niños a la Plaza de Toros? Sus padres o sus abuelos, pero no un juez ni el Estado, a través de una opinión jurídica, por más importante que ésta sea. Me parece entonces que estos espacios cada vez se vuelven institucionalmente más agresivos hacia el mundo de los toros, partiendo de un supuesto eminentemente falso, y por lo tanto creemos que como deberíamos revertir eso, es justamente promocionando los valores que se han dado aquí, que se han discutido desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de su influencia en el desarrollo del campo, en su influencia en el desarrollo de la cultura, de la música, de la literatura, del cine, en fin, y agregar este elemento que desde nuestro punto de vista vale la pena meditarlo, que es cuál es el fundamento ético y cultural de esta minoría o esta mayoría que nos gusta el espectáculo de los toros. Perfecto. Muy bien, doctor Chiriboa. El doctor Chiriboa ha tocado un tema que es muy importante, que quizá servirá para enlazar con la intervención del siguiente ponente, y que es algo también que se ha citado en la mesa anterior. Es decir, el tema de los valores, pero los valores también desde su percepción y quizá también en el fenómeno taurino y antitaurino, el cómo esa percepción de valores o esa lucha en ese sentido de valores no hay que tenerlo solo entre los taurinos y los antitaurinos, sino entre propios modelos de sociedades culturales o de ámbitos culturales mundiales. Es decir, el ámbito, y hasta aquí, y por eso le voy a dar paso a Tristan Garel Jones, lo que es el mundo anglosajón frente al mundo iberoamericano, las tradiciones del mundo anglosajón, las tradiciones del mundo iberoamericano y cómo encardinar estos valores de la tauromaquia, somos encardinar en uno y cómo no se encardinar en el otro. Entonces, antes de dar la palabra a Lord Garel Jones, a Tristan Garel Jones, querría hacer una breve reseña de su amplísima trayectoria. Es político británico, pero con unos grandísimos vínculos con España, pues si no recuerdo mal, Tristan vivió entre los siete y los treinta años en Madrid. Miembro del Partido Conservador británico desde 1974, fue jefe del Grupo Parlamentario Conservador durante nueve años en los gobiernos de Margaret Thatcher y ministro de Asuntos Exteriores Europeos y de América Latina, de su majestad, en el gobierno de John Major. Ha trabajado en la empresa privada en importantes puestos, muy relevantes, tanto en su faceta anterior a la política y posterior a la política. Y con relación a la tauromaquia, además de ser un gran aficionado desde los nueve años, ha sido crítico taurino en The Spectation, el diario británico, y además fue pregonero de la feria de abril del año 2012. ¿Sí? ¿Correcto? Así fue, ¿verdad? Bien, pues sin más, doy la palabra a Lord Garel Jones y adelante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, dar las gracias al Ministerio de Cultura y al pueblo de Albacete por la manera en que nos han recibido. Esto, empiezo con dos observaciones que creo que son imbatibles. El inglés y el español son los dos idiomas más hablados en el mundo libre. Descontamos el chino porque, aunque son un billón de chinos, no va a ser nunca una lengua global. Luego, la lengua castellana, como la lengua inglesa, es, en cierta medida, portavoz de los valores culturales que conllevan. Como bien escribió el periodista distinguido de ABC, Andrés Amarrós, en la lengua castellana están incluidas muchas frases que provienen de la fiesta taurina. Pues lo mismo, en mi país, en la lengua inglesa, hay muchas frases que vienen del cricket. No confundamos, el cricket es un deporte y la feria taurina es un espectáculo. Pero el peligro con el que se enfrenta el mundo y al que me voy a dirigir ahora es que, como no tengamos cuidado, el avance del inglés y la cultura anglosajona va a arrollar de aquí a un siglo, dos siglos. Como no tengamos cuidado, todo el mundo hablará inglés y todo el mundo compartirá los valores que conlleva, los valores anglosajones que conlleva esa lengua. Y vaya por delante, estoy muy orgulloso de mi cultura y de mi lengua. Tienen ustedes delante una persona que todos los días procura leer un soneto de Shakespeare. Luego, no estoy queriendo menospreciar la cultura anglosajona. Pero hay que tener en cuenta que, como todas las culturas, pues tiene sus pluses y sus menos. En la lengua inglesa, ustedes, que algunos de ustedes lo conocerán, ya no se dice la palabra muerte. Tenemos entre 15 y 20 eufemismos con tal de evitar decir la palabra muerte. Y eso es importante, porque en la vida, como dice el poeta, la muerte viene callado detrás nuestro. Todos nos tenemos que enfrentar con la muerte. Y una de las cosas que distingue un ser humano es la capacidad de mirar la muerte y caminar hacia la muerte con dignidad. Y eso es uno de los mensajes fundamentales y culturales que viene con la fiesta taurina. Porque lo que hace el matador de toros es mirar la muerte a la cara y caminar con él con dignidad y hasta con gracia. Y eso se ha perdido en mi país. Yo me acuerdo cuando empecé de diputado en Inglaterra, tenemos ahí distritos individuales y vienen personas con problemas personales. De las primeras personas que recibí era una señora. Entonces tomo su nombre y su dirección y le digo, bueno, señora, ¿y cómo le puedo ayudar? Bueno, señor Gareth Jones, es que es mi abuela. ¿Ah, sí? ¿Y qué pasa? No, es que se ha ido. Ah, ¿y a dónde se ha ido? No, es que no vuelve ya. Ah, se ha mudado entonces. No, no, es que se lo han llevado. Entonces tuvimos como 40 segundos sin conectar y al final digo, ah, se ha muerto. Hombre, si usted lo quiere poner así, pues sí. Entonces esto, yo creo que ese mensaje cultural de mirar la muerte con dignidad es uno de los mensajes culturales que viene con la fiesta taurina. Esto, el segundo defecto, en mi opinión, de la cultura anglosajona es lo que se llama antropomorfismo, es decir, la atribución de sensaciones y derechos humanos a los animales. Esto, en mi país, hay más de mil entidades benéficas que se dedican a proteger los derechos de los animales. Esto, algunos de ellos, por supuesto, con mérito, otros. Por ejemplo, hay uno para ayudar a las cabras con problemas psicológicos. Pero además del aspecto risorio, hay aspectos que yo diría que son casi inmorales. ¿Qué moralidad puede existir en una sociedad donde, por ejemplo, en Nueva York hay una tienda donde puedes comprar collares de diamantes para tu perrito mascota por tres millones de dólares? Cuando en el mundo hay personas y niños muriéndose de hambre. Entonces, yo creo que en el mundo hispano y latino en el que yo conozco, esto, no hay nadie que disputa que la naturaleza, los animales, las plantas y los árboles, hay que tratarles con respeto. Pero lo que no hay que hablar es de derechos de los animales, porque para tener derechos hay que tener obligaciones. Y los árboles y las flores y los perros, lo que no tienen son obligaciones, tenemos el derecho de tratar con respeto a toda la naturaleza. Eso es lo que yo entiendo que es la moralidad del mundo latino. Y por lo tanto, con lo que estamos enfrentados es con la posible dominación, no solamente de la lengua inglesa, sino de los valores culturales anglosafones. Es decir, de aquí a 100, 200, 300 años, a lo mejor ustedes están todos jugando al cricket. Bueno, es un deporte, no es una fiesta cultural como son los toros. Los partidos duran cinco días, hay espacios para tomar el té, normalmente después de los cinco días acaban en empate. Esto, luego, personalmente no les recomiendo el cricket. Pero lo más importante es que al ritmo que vamos, yo estoy seguro que acabaremos con ese mundo dominado, no solamente por la lengua inglesa, sino por los... Y termino con una crítica de España, por lo menos. Esto, una de las cosas que me chocó siempre en España es la manera en que los españoles, y creo que en parte eso pasa en América Latina también, se meten con su propio país. Qué curioso, en conversaciones con amigos españoles, termina diciendo, ah, porque España es un desastre. Pues tengo una noticia, señores, España no es un desastre. La contribución cultural, la contribución artística, filosófica, literaria, que ha hecho España al desarrollo del mundo y sigue haciendo España y ya el mundo latino incluyo en ello, por supuesto, es inmedible. Yo espero, y mi gran esperanza es que esta iniciativa que ha tomado el Ministerio de Cultura, esto sea el momento en que se funde un grupo de países, España, México, por ejemplo, el país hispanoparlante más grande del mundo, México, Ecuador, todos los países donde existe la fiesta taurina, para enfrentarse ya con confianza y sin pedir disculpas ante la cultura arrolladora, buenísima, vuelvo a repetir, del mundo sajón. Así que olvídense de esa España de antes que era un desastre, no es un desastre. Enfréntense y luchen con confianza por los valores culturales del mundo hispanoparlante y con ello la fiesta taurina. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Lord Gales Jones, por su brillante intervención y creo que nos sirve desde luego de enlace esa vocación de unidad, esa estrategia común, ese avanzar en una misma dirección es importante y además dar esos pasos no es solo darlos, sino dónde darlos, cuándo darlos y cómo darlos. Entonces, eso es muy importante. Si tenemos un objetivo último, que es esa protección, ya no solo desde la actitud de los propios países, de ese actuar sin complejos, respetar las otras visiones, las otras civilizaciones, las otras formas culturales, pero exigir a la vez con entereza el respetar lo propio. Y eso es muy importante. Y de ahí el tener una estrategia, porque es necesario en este mundo, de que hablaba antes José María O'Quinn, de las percepciones, de las sensaciones, el tener una estrategia y el cómo se perciba esa actitud, cómo enfrentarse a esa realidad, a esos valores, es realmente importante. Por ello, en esta línea de lo que se ha hablado en otras mesas sobre AUNESCO, creo que es muy importante conocer la opinión y la experiencia de los dos ponentes que van a venir a continuación. En primer lugar, va a intervenir Williams Cárdenas, que es abogado y diplomático venezolano, es especialista en Derecho Penal Internacional, profesor de Derecho Internacional Público y Derecho Constitucional, corrígeme si hay algo que es desadecuado, y ha creado y preside la Asociación Internacional de Tauromaquia y es vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Coordinadora Internacional por la Tauromaquia. Williams lleva trabajando durante muchísimo tiempo como promotor del proyecto Tauromaquia UNESCO, que tiene como objetivo la inclusión de la Tauromaquia en las vistas representativas del patrimonio cultural y material de la humanidad. Williams, adelante, muchas gracias por haber acertado nuestra invitación y te cedo los trastos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero hacerles una confesión muy íntima. Hoy me siento más Quijote que nunca, porque esto forma parte de un sueño en el que llevamos muchos años trabajando los que formamos parte de la Asociación Internacional de Tauromaquia y porque hoy estamos en tierra de soñadores. Yo no quiero, traigo preparado un escrito y no quiero que se me quede nada de lo que preparé corriendo el riesgo de que mi memoria me pueda traicionar. Entonces, me voy a permitir leerlo y trasladarle a ustedes nuestros sentimientos en el momento actual en el que se encuentra la Tauromaquia. Muy buenos días, señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecer esta gentil invitación para estar presente en este, que no dudo de calificar, encuentro histórico, primer Congreso Internacional de la Tauromaquia como patrimonio cultural promovido desde el Estado Español. Y reconocer expresamente al Rey Juan Carlos I, su presidente de honor, por su constante defensa de la fiesta de los torres. Asimismo, quiero felicitar al Ministro de Cultura, a don José Ignacio Vera y a todo su equipo, especialmente al Subsecretario de Estado, Educación, Cultura y Deportes, don Fernando Benzo, a don José María Fernández La Casa y a Andrés Contreras, a todo el equipo de su Gabinete Técnico, por el permanente y sostenido esfuerzo para dar a la Tauromaquia el lugar que le corresponde dentro de nuestra sociedad. Igualmente, quiero agradecer a doña María Dolores de Cospedal, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, las gentiles atenciones de que hemos sido objeto. Asimismo, a don Marcial María Ellín, consejero de Educación, Cultura y Deportes, por su amable acogida y exquisito trato. Y a sus entusiastas aficionados, que han plenado estos salones para venir a conversar con nosotros de lo que más nos apasiona y de lo que más nos gusta, que es la fiesta de los toros. Aprovecho igualmente para darles la enhorabuena por el éxito obtenido en el festival de ayer. Pero no solo en el festival de ayer. Yo creo que este Congreso ha significado un éxito absoluto y creo que es el punto de partida de muchas iniciativas. La reafirmación y respaldo de los poderes públicos en defensa de la Tauromaquia se tradujo en España en la aprobación de la Ley 18-2013, que la reconoce como patrimonio cultural. Asimismo, hay otra ley que recorre su trayecto en su trayecto parlamentario. Es la Ley de Patrimonio Cultural Inmaterial, que le va a dar a la Tauromaquia su inserción en el lugar exacto en relación a la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. También esfuerzo de ellos el Plan Pentauro y, por supuesto, este Congreso. Con este Congreso, España asume el lógico protagonismo en la defensa internacional de la fiesta de los toros, quedando muy claro, después de todas las conferencias que han antecedido, que existen dos frentes. Existe un frente interno que tenemos que abordar, que tenemos que estudiar de la manera más concienzuda para producir las respuestas que ello amerita. Pero también existe un frente externo a donde dirigir nuestras estrategias, acciones y decisiones, porque por allí vienen ataques realmente complicados, complejos y de difícil confrontación. Estamos en estas tierras taurinas de Castilla-La Mancha, siendo el abordaje internacional el mejor instrumento para proteger la fiesta de los toros mediante tratados internacionales que garanticen su existencia. La tauromaquia es un fenómeno cultural de los pueblos que tiene un carácter transfronterizo. Esto quiere decir que su expansión se hace gracias a que los pueblos que adoran este culto al toro bravo se transmiten y transmiten sus principios y valores éticos que acompañan a la fiesta sin importarles la frontera. El arte no tiene frontera. Castilla-La Mancha está hoy convertida en la capital mundial de la tauromaquia. Nos invita a trazar esas líneas de acción que nos permitan coordinar el trabajo de todos los países con tradición taurina para alcanzar el reconocimiento universal que la tauromaquia se merece. Es absolutamente lógico que sea en el corazón de España, cuna del arte del toreo, donde nuestro proyecto tauromaquia-UNESCO tenga punto de partida como preámbulo de un acuerdo internacional que permita incorporarnos en esa lista representativa del patrimonio cultural. La Asociación Internacional de Tauromaquia nació a la par de la aprobación en la UNESCO de la Convención para la Salvaguardia y hoy ese es el instrumento que nos va a permitir enfrentar esos constantes e inmerecidos ataques. Esa convención está aprobada por 161 Estados y desde el momento en el que tuvimos conocimiento de su existencia nos pusimos a trabajar sobre esta idea. Idea que muchos han respaldado y agradecemos hoy todo ese esfuerzo y ese respaldo que se ha comprometido para llevarla adelante. Llevamos 12 años de duro trabajo. Hemos ido alcanzando metas en el proceso de difusión de las bondades de dicha convención, en la materialización de la participación ciudadana en el reconocimiento de la Tauromaquia como PSI tanto en Europa como en América. Nos permitimos recordar que fue la Asociación Internacional de Tauromaquia conjuntamente con miles de ciudadanos, alcaldes y concejales de cientos de ayuntamientos de España a quienes hoy agradecemos ese esfuerzo los que con su iniciativa lograron miles de resoluciones de los órganos de edilicio en diputaciones provinciales, en comunidades autónomas, con una protección que abarca más de 4.200 municipios y que le han dado legitimidad a los esfuerzos que se están realizando en el Parlamento para que la fiesta sea reconocida como patrimonio cultural. Hoy la Tauromaquia en España está más blindada que nunca gracias a un gobierno que se identificó con el sentir de su pueblo y atendió su reclamo. Pero no solo ha sido en España, este proceso también ha sido puesto en marcha a instancias del AIT en otros países con declaraciones en muchas ciudades y pueblos de México, Portugal, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, contando con la extraordinaria receptividad y participación de miles de aficionados quienes han sido los auténticos protagonistas de estos procesos que dicho sea de paso no generan ningún costo económico para la administración. Ahora bien, la AIT en este proceso ha sido testigo y actor de esta conexión transfronteriza de las relaciones extraordinarias, del tejido extraordinario que esta expresión cultural conduce a que los pueblos estén conectados ahora en función de su defensa para la protección de las fiestas. Esto ocurre y nos permite poder decir hoy que existe una figura que se va repitiendo más allá más allá de diferencias más allá de cualquier tipo de circunstancias en una cláusula una cláusula que aquí en España que en Portugal que en Francia que en México en Colombia en Perú en Ecuador y en Venezuela dice que se reconoce a la tauromaquia como parte del patrimonio cultural inmaterial de esos pueblos. Esta cláusula refleja el apego a un ritual a una manifestación cultural que los pueblos buscan proteger por formar parte de su vida su herencia cultural a la humanidad y en fin uno de sus valores más preciados. Si vemos desde un enfoque jurídico y sociológico esta cláusula repetida en distintos países y pueblos ella forma parte en sí misma de un verdadero derecho transnacional de la tauromaquia una especie de lextaurina que los pueblos expresan para poder proteger una manifestación cultural. De este modo el derecho de la defensa de la tauromaquia se convierte en un derecho que nos une sin importar nacionalidades e idiomas y constituye el escudo de protección de la fiesta. Es la lextaurina que es transfronteriza y que nos lleva al sueño colectivo de la supervivencia de la tauromaquia para las futuras generaciones. Por todo ello y para poder vencer las amenazas que se ciernen desde dentro y fuera de nuestras naciones es necesario ponernos ahora en marcha para dar un paso más adelante y alcanzar la inclusión de la tauromaquia en esa lista representativa y para ello es indispensable el trabajo coordinado de todos nuestros estados a fin de lograr las correspondientes declaraciones nacionales todas en armonía con la convención para luego poder presentar una candidatura colegiada que tenga fundadas aspiraciones de éxito. En tal sentido nos permitimos ahora hacer las siguientes recomendaciones con el ruego de que sean incluidas en el documento final que se elabore como conclusión de este importante congreso. En primer lugar que este proyecto Tauromaquia Unesco se desarrolle dentro del máximo respeto a la soberanía de los estados como corresponde a las normas usos y costumbres de sus relaciones políticas y diplomáticas. Segundo que en el proceso de las declaraciones nacionales de los países iberoamericanos México, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela cuya representación en esta mesa comparto con el señor fiscal general del Ecuador la clave es que se produzca la participación ciudadana similar a la ocurrida en España que culmine en reconocimientos de la Tauromaquia como PCI de los pueblos ciudades y estados y su incorporación a los inventarios nacionales correspondientes. Con ello se estará respetando el papel protagónico de los ciudadanos como lo exige la convención y asimismo dando cabal cumplimiento a uno de los criterios de admisibilidad contemplados por el Comité Intergubernamental imprescindible para poder acceder a la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial. El rigor con el que será analizada esta candidatura por parte de dicho Comité exige cumplir con pulcritud y eficacia todas sus exigencias. En tercer lugar que el concepto de Tauromaquia que se proteja sea el más amplio posible que incluya los festejos populares y demás manifestaciones festivas relacionadas con el toro como eje de un sentimiento popular. Génesis de la Tauromaquia que se ha extendido por la geografía americana como parte de nuestro mestizaje cultural. Recientemente se celebró en la ciudad de Castellón una histórica manifestación de más de 10.000 personas en defensa de la Tauromaquia donde estaban justamente representadas esa Tauromaquia amplia la de las calles y la de las plazas ambas populares y ambas expresiones culturales. Es hora de luchar unidos sin reservas por lo que nos corresponde. La cuarta recomendación es que paralelamente al uso de la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural y material se haga uso de otra convención dictada en la UNESCO el año 2005 la Convención para la Diversidad Cultural para la Protección y Promoción de la Diversidad Cultural. De la misma manera debemos invocar la tolerancia como instrumento fundamental de convivencia así como el respeto a los derechos humanos y culturales como norte y razón de nuestra pacífica coexistencia. En quinto lugar recomendamos que este Congreso tenga una pronta segunda edición de ser posible en Iberoamérica a fin de que nuestros países se pongan en marcha los mecanismos institucionales competentes que contribuyan a lograr el objetivo comenzando por el estímulo oficial a las declaraciones locales, regionales y nacionales de reconocimiento de la tauromaquia como PCI de sus pueblos. Como biuramericano puedo confirmarles que en nuestros pueblos la tauromaquia se vive con una gran intensidad y forma parte de ese extraordinario acervo cultural que recibimos de España junto con la lengua y la religión que se instaló en nuestros corazones desde el primer momento y que lo percibimos como es, como una fiesta, como un rito ancestral y así lo continuamos celebrando. De los 370 millones de personas que habitan en los países taurinos, 250 millones viven en Iberoamérica. Nuestros países son el testimonio más fidedigno de la universalidad de la tauromaquia que le da forma y contenido a su mapa internacional. Este extraordinario reto jamás imaginado ni acometido en la historia de nuestro mundo del toro será el que nos permitirá llegar a la UNESCO con la fuerza y el respaldo necesario para vencer las tendencias contrarias que ya podemos asegurar que serán muchas y complejas. La protección internacional de la tauromaquia implica a sí mismo la protección de muchas obras de las bellas artes que se han inspirado en la creatividad y la riqueza artística en sus momentos más sublimes y que correrían el mismo riesgo de los toros jalados de Mosul destruidos por los mismos terroristas que atacaron a los periodistas de Charlie Hebdo. Favoreceremos con ello el respeto a nuestra cultura occidental que tiene un culto al toro y en el culto al toro una remota fuente de comprensión vital que afirmándonos en los principios y valores que le otorgan su papel en la naturaleza y su carácter totémico exacerben en el hombre sus mayores virtudes el valor la inteligencia el sacrificio la vocación sobreponerse al dolor la creación de belleza en un juego de vida que nos coloca frente al único hecho ineludible. Los poderes públicos tienen su papel y su responsabilidad pero los aficionados también tenemos nuestro rol de apoyo y desarrollo y la ejecución de políticas públicas que en el plano legislativo nos están otorgando el marco legal esto es lo que se está haciendo para el ejercicio y defensa de nuestra fiesta. La situación también nos obliga a crear desde los estamentos de aficionados y profesionales un órgano rector que nos permita confrontar la situación de una manera coordinada si no lo hacemos siempre correremos el riesgo que corre aquel equipo de remo en el que cada quien rema a su antojo y terminan girando sobre sí mismos para regocijo de quienes nos atacan tiene que aparecer el patrón del barco por todo esto por todo esto por todas estas razones para todos los que amamos esta maravillosa manifestación de la cultura occidental la defensa de la tauromaquia se ha convertido en un bastión de defensa de nuestra libertad del respeto a nuestros derechos culturales del ejercicio de la tolerancia y del respaldo a la diversidad cultural es hora de asumirla conjuntamente manos a la obra muchas gracias Muy bien Williams muchísimas gracias quiero recordar cuatro ideas que has dicho en cuanto a la estrategia y que me van a permitir enlazar también con la ponencia con la primera intervención de François Zumbiel respecto a la soberanía de los estados que en el proceso iberoamericano sea que es clave la participación ciudadana en dicho proceso es decir igual que la ILP la ley 18-2013 surgió de la iniciativa de casi 600.000 firmas para la tramitación pues la importancia de este papel ciudadano en el proceso especialmente en Iberoamérica propones que el concepto sea lo más amplio posible que eso quizá también lo tenemos que hablar con François Zumbiel por ver cuál es el enfoque que se ha dado en Francia que quizá ha sido un poco más ajustado en este sentido y luego también utilizar la herramienta jurídica que brinda la convención para la diversidad cultural y dos palabras que se han repetido a lo largo del Congreso en numerosas ocasiones unidad y órgano rector entonces ver cómo canalizar estos dos puntos también es importante por tanto y ya digo enlazando con disposición querría dar la palabra al último ponente en esta mesa François Zumbiel francés catedrático de letras clásicas doctor en antropología cultural es vicepresidente y coordinador del comité científico del observatorio francés de las culturas taurinas y además ha sido el coordinador de la ficha de argumentos que ha permitido el reconocimiento de la corrida como patrimonio cultural inmaterial de Francia por el ministerio de cultura francés autor de numerosas publicaciones artículos quizá citar por citar solo dos la voz del toreo o el discurso de la corrida y ha sido además director de la cultura de la organización intergubernamental de la unión latina consejero cultural de la embajada de Francia en España y director adjunto de la casa Velázquez en Madrid François muchas gracias por estar con nosotros y tienes la palabra muchas gracias muchas gracias y yo en primer lugar quisiera también agradecer la confianza y la invitación del ministerio de cultura educación y deporte y de y la comunidad de Castilla La Mancha me voy a también fijar como línea como un horizonte ideal y espero no quijotesco como mi amigo Williams el reconocimiento de la fiesta de los toros como patrimonio cultural inmaterial no es quijotesca pero es una seguramente un proceso bastante complejo que hay que hacer con mucho detenimiento hay una parte científica que tiene que adaptarse a los requisitos marcados por la convención de la UNESCO esa parte científica casi es la más fácil por lo menos nosotros en Francia lo hemos tenido bastante fácil para hacer reconocer la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial por Francia por el ministerio de cultura porque yo diría que la tauromaquia es tal vez el único patrimonio cultural que abarca los cinco criterios marcados por la convención de la UNESCO cinco criterios primero tiene que ser un espectáculo vivo viviendo no hay nada más vivo y más improvisado que los toros segundo tiene que pertenecer a rituales festivos no hay que entrar en los detalles está clarísimo tercero tiene que promover la artesanía la artesanía del traje de luz la artesanía del manejo del campo de los caballos de los toros por supuesto después el contribuir al conocimiento de la naturaleza es el único arte los toros en que se juntan un hombre y un animal para crear belleza es el único arte y que supone que está fundado en el conocimiento a fondo del comportamiento de un animal y el respeto de este animal y por último el lenguaje el lenguaje porque los toros promueven muchísimos recuerdos muchísimas expresiones y como se ha dicho esta mañana se viven los toros no solamente en el acto sino también en el recuerdo entonces estos cinco criterios son muy importantes aparte de esto claro hay todo un proceso político para vencer a los prejuicios de algunos para provocar un cierto consenso dentro de cada país y también hay un proceso diplomático porque hay que primero coordinarse con los otros los ocho países taurinos y segundo hay que convencer también a los miembros del comité de la UNESCO que no son taurinos y que a lo mejor no van a entender fácilmente de qué se trata ahí está clarísimo España y México en particular tiene un papel muy relevante del líder España que ha hecho tanto que es la cuna del toreo tiene que empezar por el primer requisito marcado muy claramente por la convención de la UNESCO es que sea declarado dentro de una ley o por lo menos dentro de un texto de ámbito nacional que los toros forman parte del patrimonio cultural inmaterial esto es el primer gran requisito que hay que rellenar y como hay una ley próxima pues creo que es muy importante segundo México ahí voy a meterme donde no me llaman yo sé que hay una llamada y muy interesante y bellísima en sus términos fusión internacional para la tauromaquia yo le plantearía una súplica creo que realmente el primer favor que podría hacer esa fusión donde México tiene tanto peso es que acabe de una vez para lograr que los toros sean a nivel del Estado Federal de México reconocidos como patrimonio cultural inmaterial y no solamente en los cuatro estados yo creo que ahí sería un magnífico favor que nos podría hacer México juntando con España para liderar esto entonces está claro que las esa perspectiva marca unas bases ideológicas muy concretas que cada uno de los ocho países taurinos tiene con las cuales tiene que cumplir cada país a nivel nacional lo primero como muy bien lo ha dicho Williams hay que poner en vínculo las dos grandes convenciones de la UNESCO que son la convención de 2003 para el patrimonio cultural inmaterial y la convención del 2005 para la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales ¿qué significa esto? pues esto significa que tenemos que acabar con el monoculturalismo con la globalización sobre la cual nuestro gran amigo británico nos llamaba la atención y yo hago un llamado a los políticos los políticos tienen que servir la tauromaquia y la fiesta de los toros no tienen que recuperarla y utilizarla en otras palabras los toros no son objeto de votación porque los toros pertenecen a la comunidad al grupo de los aficionados que se identifican con sus valores eso marca lo marca perfectamente la convención para la diversidad cultural una cultura es el reflejo de la sensibilidad de una comunidad y nadie desde el exterior tiene derecho a juzgar esa cultura o a quitárnosla y ahí creo que hay que además nos podemos apoyar sobre un texto europeo muy importante es el anexo del tratado europeo de Amsterdam de 2010 que dice muy claramente que hay que velar por el bienestar animal eso es una obligación pero respetando los rituales religiosos respetando las culturas locales y los patrimonios regionales esto es un texto europeo que tenemos y que nos tiene que servir como base muy importante y ahí yo diría también me pareció formidable esa ese fallo del tribunal constitucional de Colombia porque marcó perfectamente que más allá de cualquier derecho hay los derechos del hombre y los derechos a la libertad cultural eso ¿qué significa? eso significa que en primer lugar los estados cada estado cada país y cada gobierno y cada gobierno incluso de comunidad tiene que velar por la protección de la libertad cultural de los aficionados está bien ya que dejen de insultarnos los antitaurinos a la plaza de los toros y que incluso nos insulten dentro de los recintos universitarios ejerciendo un fenómeno rarísimo de nueva inquisición y de censura y cuando nos insultan insultan no solamente a nosotros pero insultan también a los que nos han transmitido el gusto por los toros y la afición por los toros es un insulto a nuestros padres es un insulto a todos yo tengo recuerdos de los que me transmitieron la afición y no me gusta que los insulten porque ellos no entienden nuestras razones y no quieren entrar en lo que nosotros reconocemos en los toros segundo yo diría que hay que luchar para la participación mayor de los aficionados en la organización del espectáculo claro en Francia lo tenemos también un poco más fácil porque se da el caso de que son los alcaldes de las 47 ciudades taurinas que tienen un papel determinante en la organización del espectáculo y en el montaje de los carteles estos y lo hacen siempre consultando a los aficionados locales a través de esta comisión taurina extramulicipal yo creo que en España sería magnífico que a través de una revalorización del trabajo de los alcaldes en las diferentes ciudades taurinas de España que son numerosísimas pues hubiese esa participación de los aficionados a la línea editorial yo diría de cada una de las ferias otro tema que me parece importantísimo es el tema de los menores lo que marca la UNESCO es la necesidad en un patrimonio cultural y material que haya siempre una transmisión de generación a generación eso los primeros que no han entendido muy bien son los antitaurinos por eso ellos tratan de hacer que no se permita la entrada de los menores a la plaza de toros pero incluso han logrado yo diría manipular para decir las cosas muy claramente el comité de los derechos del niño que tiene su seda en Ginebra y han hecho que haya una recomendación relativa a Portugal y pronto la habrá seguramente relativamente a Francia y pronto también en España para decir que los toros tienen un efecto traumático para los niños y que por lo tanto hay que procurar que no asistan ahí yo creo que los gobiernos nuestros diferentes gobiernos de los países taurinos tienen que juntarse para hacer llegar a este comité de los derechos del niño un llamamiento a la razón en ese sentido y también los gobiernos tienen que promocionar la educación de los niños y de los jóvenes a los toros primero en el campo yo creo que la primera iniciación magnífica de los niños es a través del campo con las cosas del campo en las ganaderías bravas y segundo en la educación en los colegios mostrando todo lo que la fiesta de los toros ha desencadenado como expresión cultural y yo diría que para terminar realmente hay que recuperar como se dijo esta mañana el músculo privado y vivo que son el músculo de los aficionados esto se supone que haya efectivamente como lo está poniendo a cabo llevando a cabo la asociación internacional de taurina que haya una agrupación en España y en todos los países una agrupación suficiente suficientemente estructurada que tengan los profesionales a los profesionales pero no solamente los profesionales también a los aficionados también a los expertos intelectuales antropólogos profesores de universidad a todos los que les ayuntan la fiesta que haya realmente esa agrupación y que haya ese trabajo de conjunto yo creo que es hora realmente que España muy legítimamente tenga ese papel de líder en la promoción de la fiesta a nivel nacional e internacional y es hora también que se escuche y que entendamos realmente la voz de la afición española muchas gracias muy bien François Zumbiel excelente intervención y aprovecho para brevemente resumir las notas principales espectáculo vivo pertenecer a rituales festivos promover la artesanía contribuir al conocimiento de la naturaleza y el lenguaje has citado también un punto importante que ese tema de los instrumentos jurídicos y antes de dar paso a Williams Cárdenas también lo mencionaba es decir tan importante como el qué es el cómo el cuándo y la estrategia y también no solo las convenciones de la UNESCO sino que también que ha sido muy interesante de cara a que claro llegará un momento en que habrá que ir a un comité en el que hay estados de distintas sensibilidades y sí que es cierto que hay tres países que somos taurinos que pertenecemos a la Unión Europea y has mencionado también que fue muy importante el anexo del tratado de la Unión Europea y tenemos como dice el título el hombre que estuvo allí porque tú estuviste como ministro en aquella época en la negociación del tratado y ha sido un instrumento muy importante el que se introdujera esa cláusula en el anexo para de cara de cara a la fue una iniciativa muy sutil y muy bien hecha por el embajador español en la Unión Europea porque el texto se incluyó como anexo en el tratado de más y luego entró en Amsterdam y fue una maniobra muy efectiva por parte del gobierno español precisamente de ahí también por eso recordar la importancia que en los ámbitos internacionales es la discreción en la hora de plantear las estrategias y el diseño porque es muy importante yo sí querría plantear haciendo una breve unos minutos de mesa redonda sin perjuicio de luego demos palabras a la intervención es decir vosotros que ya habéis trabajado tanto tiempo en la parte en la parte Unesco es qué grado de importancia o si es el conditio sine qua non el hecho de que los ocho países de tradición taurina tengamos que tener aprobada al nivel digamos que ya hemos hecho en España el requisito de cara a que pueda limitar el éxito de la iniciativa o si es ya una frontera de entrada para poder que ni siquiera la Unesco pueda tomarla en consideración el primer requisito es que un país no puede plantear una solicitud de reconocimiento en el patrimonio cultural inmaterial si primero el mismo a nivel nacional no ha de forma muy explícita y muy clara integrado este patrimonio este reconocimiento en ese caso de la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial eso es lo primero y lo segundo claro es que ahora la la Unesco permite que se juntan varios países para presentar la misma solicitud para y para realmente hacerla llegar en ese caso bueno ya ha habido dos temas la cetrería por ejemplo la cetrería España tuvo un papel importante ahí pero con otros países yo creo que los toros lo tiene que liderar España eso está clarísimo y lo lo que quiero decir es que detrás de todo esto hay una base yo diría política e ideológica a la vez que es la protección de la libertad cultural la protección de la libertad cultural siempre que no se dañen los principios de los derechos de la humanidad perfecto y en esta línea Tristan Garel Jones ¿qué posibilidad de éxito puede tener una iniciativa y digamos hasta qué punto puede haber una unidad y la influencia de los lobbies internacionales antitaurinos para que los países del mundo anglosajón puedan oponerse a este tipo de medidas bueno yo creo que primero como dije antes yo creo que el mero hecho de que el ministerio de cultura ha convocado esta conferencia demuestra que esa España que yo conocía de niño donde todo el mundo pedía perdón ya España recupera confianza en sí mismo y eso es importantísimo entonces creo que la lucha va a ser muy difícil porque la la fuerza arrolladora de la lengua inglesa y su cultura ya apunté dos defectos morales que a mí me parece que tiene esa cultura defectos que la fiesta precisamente da respuesta contundente pero para que la fiesta dé el paso es el señor economista que habló esta mañana esto José María O'Kean para que la fiesta dé el paso que ha dado el tenis donde no depende el tenis de la taquilla sino de difusión global por televisión por internet y todo esto ahí es donde está la lucha porque en el mundo sajón esto en la televisión británica por ejemplo comentar una cosa sobre la fiesta taurina y no digamos enseñar una imagen se consideraría un poco como pornografía y moral y hay que luchar duramente contra eso porque ya digo yo gran aficionado como soy de mi propia cultura los países de habla hispana y que tienen la fiesta taurina como no den la lucha terminaremos como he dicho en un mundo monocultural dominado por el sajonismo y eso yo creo que no nos interesa a nadie Perfecto Doctor Siriboa ¿cuál que debe hacer la estrategia? Bueno creo que hay que tomar el consejo de Tristán en el sentido de que en estos 200 o 300 años que nos quedan estamos todos invitados a participar en ellos salgamos del concepto de aficionado creo que hay que salir del concepto de aficionado y pasar al concepto de militante porque este es un tema de militancia por supuesto ayer escuchaba al representante de Colombia la militancia de los novilleros colombianos que se pararon hicieron una huelga de hambre en la plaza de toro Santa María y movilizaron a una buena parte de la comunidad taurina bogotana o colombiana nosotros debemos de hacer también lo mismo en lo jurídico en lo empresarial en lo comunicacional en lo político y por cierto lo político también hay que manejarlo con cuidado este no es un patrimonio de la política de los gobiernos que tengan necesariamente un concepto de derecha mencionemos no quisiera mencionarlo pero la gran tradición de pensadores de izquierda apoyando al mundo de los toros ha sido realmente importante y que bueno que un gobierno como el PP haya tomado esta militancia sobre el tema de los toros y te felicito ministro creo que ese es el trabajo que hay que hacer tener presente de que sobre los sobre el mundo de los toros hay unos ciudadanos que aman esta fiesta y a la que tenemos pleno derecho a que los estados nos protejan siendo mayorías o siendo minorías insisto eso es absolutamente irrelevante por lo que se ha dicho ahora es decir es un valor cultural que tiene que ser protegido y defendido pero adicionalmente a eso en mi opinión es no sólo la parte legal no sólo la parte de militancia es importantísimo de que los gobiernos locales apoyen a la fiesta nacional en este caso la fiesta española no puede ser posible que en países como Colombia en donde estuve hace unas semanas de atrás se me informe de que los gobiernos locales en donde hay corridas de toros están impedidos de apoyar publicitariamente al espectáculo pero ¿por qué? es decir el mismo argumento que tienen los señores para decir yo pago mis impuestos para que la televisión pública pase lo que yo quiero también tenemos el derecho nosotros de decir yo también pago los impuestos y pon lo que yo quiero ¿por qué soy menos que los demás? dígame déme una razón ¿por qué los taurinos somos menos que los futbolistas? que alguien que alguien nos explique por qué somos menos ¿somos menos inteligentes? creo que no un torero se juega la vida con inteligencia un futbolista patea la bola con fuerza sin duda también con inteligencia pero más fuerza que inteligente y por lo tanto ¿por qué son menos los derechos que nosotros tenemos? ¿por qué hay países como en el mío lamentablemente en donde no se deja ingresar ni siquiera una bota de vino para que el aficionado disfrute de ella? cuando en los partidos de fútbol se puede beber cerveza ¿por qué soy menos que ellos? mi pregunta y esa es la militancia que tenemos que hacer que nos den respuestas que nos den respuestas Williams tu punto de vista bueno yo creo que tenemos que tener claro en esto que primero que no va a ser una lucha fácil nunca he pensado que va a ser una lucha fácil segundo que tampoco vamos a tener soluciones inmediatas pero la claridad con la que la abordemos es fundamental en la medida en que tengamos claridad los objetivos las metas estarán mucho mejor definidas y sabremos hacia dónde caminar en qué dirección caminar con certeza aquí hay algo que todos de lo que todos tenemos que tener conciencia el patrimonio cultural perdón el patrimonio monumental de los pueblos el patrimonio natural de los pueblos le pertenece a los estados el patrimonio cultural inmaterial le pertenece a los ciudadanos es nuestro no podemos permitir que autoridad alguna nos despoje de algo que nos pertenece lo que sí tenemos que exigirle y pedirle y encontrar esa correspondencia que se está encontrando en España es que nos den el marco los instrumentos necesarios para materializar la defensa de ese patrimonio de ese patrimonio que por supuesto nunca estará exento de que alguien algún político se aventure en la idea de prohibirlo por las por las disímiles razones que hemos oído pero en ese momento son los estamentos es la fiesta y por eso tenemos que conseguir el órgano ese órgano capaz tanto nacional como internacionalmente para ponerle freno utilizando el marco legal que nos dan las administraciones públicas para evitar que sigan cometiendo el espolio que están cometiendo contra la tauromaquia cada vez que nos quitan los toros de Barcelona de San Sebastián de Bogotá de Quito cada vez que ocurre eso se nos está despojando y se nos está cercenando parte de nuestro patrimonio cultural yo creo que eso es fundamental debemos tenerlo claro y en esa dirección seguir trabajando seguir trabajando François como Quijotes no importa eso además eso eso enaltece eso enaltece eso enriquece el hombre no puede ser solo materialismo el hombre tiene que creer en sus ideas en sus convicciones y sentir y hacer lo que le dicta el corazón muchísimas gracias y qué curioso es en la comparación que hacía usted ahora con el fútbol como con la fiesta los grandes intelectuales en España por ejemplo José Ortega esto Tiano Galván el poeta García Lorca Picasso todos se vierten sobre la fiesta taurina en cambio el fútbol y yo no tengo nada contra un deporte es un deporte y en ese sentido incluso se podía argumentar que la fiesta taurina es de un nivel cultural completamente diferente al deporte que es para divertirse efectivamente pues François Zumbiel tienes la última palabra la última yo creo que todo el mundo tiene derecho a la última yo creo quiero volver a esa base fundamental de la UNESCO de las convenciones de la UNESCO que todos los países todos los países aquí presentes han firmado que es que una cultura o sea tratando de ese patrimonio cultural inmaterial pertenece al grupo a la comunidad que se refleja en él que se identifica con él y que esto es una libertad cultural que es totalmente legítimo preservar por lo tanto yo creo que nuestra última palabra nuestra última exigencia ante los antitaurinos ante los políticos cuales sean y con la ayuda de los políticos también es libertad nuestra libertad la tenemos que exigir y la tenemos que defender perfecto pues desde luego creo que no no podíamos haber escogido mejor palabra para terminar esta mesa redonda libertad el ejercicio de la libertad el derecho del ejercicio de la libertad respeto a quien no opina como nosotros pero sí la libertad de poder ejercer de disfrutar y de transmitir nuestra tradición cultural de todos nuestros países bien no hay más vamos muy mal de tiempo por tanto sí querría decirles con este punto finaliza esta mesa redonda agradecer a todos los ponentes que han intervenido aceptado la invitación de la organización para intervenir en esta mesa y sí quería decirles por favor que ahora va a tener lugar el acto de clausura para el que generosamente el presidente del senado don pío garcía escudero ha aceptado acompañarnos muchísimas gracias y esperen unos minutos y daros las gracias a todos de nuevo y a ustedes también por su atención muchas gracias aplausos